Empieza la clase, abres el ordenador, te dispones a coger y apuntar todas las palabras que dice el profesor o la profesora para que te queden todos los apuntes bien recogidos. Termina la clase, acabas cansado o cansada, llegas a casa, abres otra vez esos apuntes y no recuerdas casi nada. No has entendido bien, has invertido todo el tiempo en esas clases, toda la energía en esas clases para luego necesitar otra vez toda la tarde para darte cuenta de qué has escrito y qué cosas no has entendido. Y así cada día perdiendo un montón de tiempo. Si esta historia te suena, bienvenido o bienvenida. Es una historia que a muchos nos ha pasado. No saber cómo tomar apuntes de forma efectiva, con lo cual invertimos mucho tiempo por la mañana y encima después tenemos que invertir mucho tiempo por la tarde para rectificar, para reconfigurar, para volver a leer, volver a complementar y todo este follón. O al revés, si a lo mejor estudias tú por la tarde, pues pasar al revés. Pero ya me entiendes. Esto tiene una solución y en este vídeo te lo vengo a contar. Antes que nada, por favor, si te gusta este contenido que te estoy haciendo, dándote trucos, técnicas y formas de estudiar mejor, explicándote todo lo que llevo aprendido después de 8 años enseñando cómo estudiar con más rapidez y más calidad, por favor. Dale un like, suscríbete, activa las campanitas para no perderte nada. Porque puede ser que a veces te pierdas un consejo, un truco que sea fundamental para ti. Simplemente porque se te ha ido la cabeza o no lo has visto o YouTube no te ha avisado. Dicho esto, hoy vamos a solucionar este problema. Hoy voy a enseñarte la forma para que tú puedas ahorrar la mitad de tiempo y no necesitar tantas horas para tomar tus apuntes y que queden bien para estudiar. Porque sí, tomar apuntes es una habilidad. Y esta habilidad se puede desarrollar y se puede aprender y se puede mejorar. Y hoy te voy a traer una serie de puntos para que sepas cómo se hace. Punto número 1. Debo ser selectivo. Si yo intento coger todas las palabras, yo no estoy seleccionando nada. Estoy cogiendo todo. Entonces estoy estudiando, estoy cogiendo apuntes sin saber muy bien por qué cojo esto, por qué cojo lo otro. Lo cojo en piloto automático. Debo ser selectivo y saber ideas principales, conceptos principales, ejemplos que me dan o me ayudan a explicar lo que estoy entendiendo, lo que el profesor o la profesora está explicando. Entonces no tengas que coger todo. No quieras coger todo. No es necesario. Empieza a reducir la dosis de información que coges y selecciona. Poco a poco, de forma progresiva. Punto número 2. Usa abreviaciones. Esto te va a permitir, cuando vayas un poco en retraso porque va muy rápido o el ritmo de explicación de la clase es muy rápido, te va a permitir adelantar y ganar décimas de segundo. Por número, num. Por sentencia, STC. Puedes abreviar mil cosas. Punto número 3. La organización es personal y es primordial. Si hay alguien al lado, un compi, que lo hace de una forma, organiza de una forma, hace un punto y aparte en un momento o en otro, yo no debo copiar esa forma porque es su forma, en base a su cerebro y cómo funciona su secuencia lógica. Y yo tengo mi secuencia lógica. Entonces, yo puedo elegir cómo quiero organizar, cómo quiero estructurar, si quiero separar aquí, si quiero abrirme dos words, si quiero escribir a mano. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero es importante que haya un orden. Pero que el orden sea tuyo. No que venga impuesto de fuera o imitado, copiado desde fuera porque alguien que saca más notas lo ordena de esta forma. Porque si no, tu mente no lo va a procesar porque no es natural ese orden para ti. La clave es que sea el orden natural para ti. Punto número 4. Usa, por favor, colores. Por ejemplo, para las cosas más importantes, por ejemplo, rojo. Para los autores, verde. Da igual, la leyenda de colores no es importante. Lo que es importante es que tú la utilices. ¿Para qué? Para explotar la memoria visual. Y así saber si, por ejemplo, están hablando de muchos títulos, de muchos autores, de muchas fechas, de muchos conceptos, de lo que sea. Pero es muy importante que empecemos a habituarnos a usar colores. Si no te da tiempo durante la clase porque el ritmo es muy rápido, lo puedes hacer al terminar. Y no hay ningún tipo de problema. Punto número 5, y esta es una de las cosas que te va a permitir ahorrar una gran cantidad de tiempo, es revisar todos aquellos apuntes que tú has tomado justo al terminar de la clase. Normalmente entre sesión y sesión hay unos 5 o 10 minutos en las que el profesor recoge, se va y entra otro profesor y empieza la clase. Esos 5 o 10 minutos, tú tienes muy fresco todo lo que acabas de hacer. Es un buenísimo momento para acabar de revisar, acabar de añadir alguna nota, alguna palabra, borrar alguna cosa, borrar alguna frase. Eso es sagrado porque está fresco. Si no, de lo contrario, si yo lo hago mañana, yo ya no me voy a acordar porque ya no estará fresco. Entonces deberé invertir otra vez tiempo, otra vez energía, en volver a refrescar toda esa memoria que ahora ya de por sí tienes. Punto número 6, y este es un poquito personal, yo ya lo sé, pero es mucho mejor tomarlos en mano. Sé que la mayoría de personas abren el ordenador y ya sea con el ordenador que tengan, un iPad, una tablet, un ordenador cualquiera, escriben todo allí. Pero si tú utilizas la mano, activas mucho más las áreas de tu cerebro, vas a sintetizar mucho mejor y te dará la seguridad, te dará la percepción de que estás aprendiendo de verdad y que estás afianzando conocimiento. En cambio, cuando escribimos mucho, 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 a veces llega un momento donde ya perdemos la sensación y no sabemos si llevamos una página, dos párrafos, tres párrafos o lo que sea. Penúltimo punto, haz preguntas de todo lo que no entiendes. La única cosa buena de no ser un robot o de que te pasen los apuntes, si estoy ahí en clase, es poder preguntar algo que yo no entiendo. Si yo no aprovecho esta ventaja o esta virtud que se me ha concedido por el simple hecho de estar allí en cuerpo y alma y escuchando activamente y cogiendo apuntes de verdad, es que puedo preguntar todo. Alguien que no está escuchando no puede preguntar. Alguien que le van a pasar los apuntes y no está en clase no puede preguntar. Él o ella no tiene esa ventaja, tú sí. Entonces no te cortes, no tengas miedo al juicio de ser muy preguntón, muy preguntando, qué pensarán, cosa que no entiendo, cosa que pregunto, cosa que soluciono. Porque si tienes una pregunta, antes o después vas a tener que buscar la solución. Que te la solucione el profesor en ese momento, ahí mismo, es la mejor forma de ahorrar tiempo y sobre todo de ahorrar problemas. Último punto, practica regularmente. Es importante que tú puedas practicar, puedas darte cuenta, hoy he tomado mejor apuntes así, mañana tomo mejor apuntes así, el otro día esta cosa no me funciona muy bien, la voy a cambiar. Y puedes ir modelando y puedes ir matizando tu forma de tomar apuntes. Por ejemplo, mis alumnos dentro de la academia toman apuntes con mapas mentales o con esquemas jerárquicos. Y no es que una es mejor que otra. Seguramente dentro de cada forma hay diferentes formas o matices o pequeños cambios. Ya sea por colores, abreviaciones, formas de organización que están igual pero cambian un poquito. Así que por favor, hazlo a tu manera. Pero innova, cambia, mejora. Lo que no está bien, lo cambia. Lo que está bien, lo sigo usando. Hasta que encuentres, después de tanta práctica, la forma perfecta para tomar apuntes efectivos y sin perder el tiempo que de eso se trata. Dicho esto, si te han gustado estos puntos, por favor, déjame un emoji. El que más te guste, el que más rabe te dé por aquí abajo. Y entenderé que te ha gustado mucho este vídeo. Recuerda darle like, que es gratis. A mí me ayuda muchísimo y me motivas a seguir haciéndote vídeos. Recuerda que tengo un montón de vídeos en el canal explicándote cómo estudiar mejor, con más rapidez, con más calidad, exámenes tipo test, exámenes de desarrollo, un montonazo de contenido que puedes empezar ahora a disfrutar y a aplicar para subir notas o ir más rápido en tu estudio, depende de lo que tú busques. Nos vemos en el siguiente vídeo.